Frío y te empieza a doler acá. Alicia, te recuerdo que solo puede haber una persona en la cabina azul y debe de estar la cabina cerrada. Ay, ustedes, a ver. Solo puede ser una persona en la cabina azul. A ver, ¿cómo ando? ¡Guau! ¿Con queso? ¿Y es como natilla eso? No. Todos quieren adivinar qué es. Ay, me quito ahí. ¡Mastel! ¡Guau! Pero es dulce con salada. Con un poquito de salada. O sea, que no empalada. ¿Y qué estás haciendo tú, Pablo? Un picadillo. Ay, güey. Un picadillo. Picadín. Hombre, qué increíble. Un picadillo. ¿Se volvió loca o qué? ¿Dónde está viendo? Está grabando allá arriba. ¿Está viendo los yurus de allá arriba? Sí. ¿Cómo va? Me sobró de esto. ¿Me pueden regalar una banana de ustedes para hacer lo que me sobra tortita? Es tuya también. Pero por supuesto que sí. ¿Está prendida esta madre? Hay que hacer más salsa, hago más salsa. Sí, un tomate, cebolla y chiles. Tomate, cebolla y chiles. ¿Pero qué tan chiles? Es delicioso. Para que la gente coma. Tengo mucha hambre. ¿Qué postre se ve? Increíble. Con plátano macho. ¿Cuántos quieres? ¿Dos? ¿Tres? Tomate. ¿Qué están atrás de ti? Proteínas, Valdez. Te tomas una. No, hay que cambiarle ese, ¿no? Te tomas, no te comes. Es que ya, carnitas Valdez... Es que también hay pasteles, hay proteínas. Sí, hay un chiste. Desayunas, desayunos. No, ya. Es amplio su... Así ya, porque no creo que se me... Qué rico, ¿sabes? ¿Y qué? ¿Está así? ¿Cuánto tiempo al horno? 25 minutos. Órale. Mi amor querido del alma, corazón. Me dame un permisito. ¿Y por qué no tenemos la tapa abajo del horno? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Este personaje... No sé si se acuerda, no sé si se acuerda. ¿Cómo se te ocurrió? No te sacaste la idea. 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 Ten cuidado. La... Sí, yo sé. El plazo. Sí, de acuerdo. Dije, ah, ya sé dónde. ¿Qué? Los guantes, así está bien. Y que se la llevan, can. Y a este le voy a echar un poquito más de harina. ¿Le hace machucar un plátano? Y le voy a echar un plátano, una banana. ¿Cómo? No sé si. ¿Cómo en tortitas? En ruedita, como tortitas. ¿Y ahí así? ¿Cómo? Sí. ¿Falletitas? No. Como se abomban. ¿Ah, sí? Con el plátano adentro. Ellos me regalaron un plátano, a ver. Pero por supuesto que sí, hasta dos. Sí, dos.